Bueno chavales, va a pescar, va a pescar ahora ninfa, va a pescar a ninfa, pero luego pondré la seca, a ver si cogemos alguna XXL a última hora, que no sé si se grabará o no, y ahora va a hacer unos lances con la ninfa, a ver si no es un experto. alance azulera que te jode la postura qué pesado es pero bueno hola acabo de llegar a ver el sereno qué tal no, ahora no, luego cambiaré si veo subir, cambiaré no tengo ganas hoy de andar, me quedo aquí, si quieres picar alguna que pique yo no me voy a mover, oye, va a pescar, eh, sí vamos a ver Venga, igualmente. Venga, igualmente. Venga, igualmente. Venga, igualmente. Venga, igualmente. Venga, igualmente. Que mira, ¿eh? Le falta la cola y todo. Ha llegado tarde. Ha llegado tarde. Se te ha ido. Venga, vale. Fuera. A esperar ahí fuera. Hola, se soltó. Se ha soltado el tango. Bueno. No debía ser. No era grande. No era grande, grande. Toma. Otra. Tenemos que coger la que le ha comido la cola. A ver si empieza la eclosión y se ve saltar alguna. No le pasamos pipa. La otra se nos ha soltado el tango. Está mirada seca. A ver si sube alguna. No. 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 Gracias. 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 ¡Tango! ¡Ale! ¡Ven, mierda! ¡Tango se va a llevar las moscas! ¡Ahora solo me posto uno! ¡Tómala! 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 ¡No sé hasta cuándo grabará! ¡Cuándo eso empiezan a salir las gordas! ¡Venga, otra al agua! Bien. Vamos a ver si se vuelven locas y empiezan a moverse las gordas.